Partidores completos Largaron el premio Water Level Salen muy juntos los competidores Trata de hacer la verantina el 3 Toro Cat Estira cuerpo de ventaja sobre el número 4 Willy Bow Gana terreno en la tercera ubicación Va en busca de los puestos de un guardia abierto el 6 Esencial Band Por el centro de la pista viene corriendo el 7 War Guru Los competidores van en busca Ya ve la señal indicatoria De los 800 metros con lucha en la verantina Cabeza a cabeza por dentro El 3 Toro Cat abierto lo viene haciendo el 7 War Guru En la tercera ubicación Viene corriendo por dentro el 1 La Vecchio Más atrás se viene desempeñando el 6 Esencial Band Por el centro de la pista viene ganando el 8 Brasileño Cósmico Enfrentan los competidores La señal indicatoria de los 500 metros Hacen el ingreso al tiro derecho final Lo hacen estos instantes Y hay lucha en la verantina por dentro del 3 Toro Cat Pequeña ventaja sobre el número 1 La Vecchio que va resueltamente en busca del puntero Descuentan los competidores Los últimos 250 metros para el disco sin lucha Pasa a comandar la carrera por dentro El 1 La Vecchio va tirando ventaja sobre el 3 Toro Cat Atropella por el centro de la pista El 8 Brasileño Cósmico Último 50 metros para el disco Se va a imponer el número 1 La Vecchio Clara ventaja sobre el 4 Willy Wow que pasó a la segunda ubicación Hei Kroosarov na Dico ¡Gracias! Gracias.